Qué bonito conocer estos lugares de acá de la isla Navarino. Son lugares poco conocidos, poco visitados. Todos se van a los circuitos de vidente Navarino, hacia el lago Wynhunt. Pero este lugar pasa un poco desapercibido en medio del camino. Miren cómo amaneció el campamento aquí en Puerto Williams. Después de la lluvia de ayer y de anoche. Cubierto de una suave capa de nieve. Aquí está mi carpa. Aquí está mi carpita después de esta noche de nieve. Blanquita. Debo reconocer que no me quedé en ella. Anoche hacía tanto frío que varios de los que estamos acá nos fuimos a dormir al refugio. A los sillones del refugio porque anoche estaba congelando todo. Este capítulo comienza visitando en bicicleta los alrededores de Puerto Williams. Llegando a lugares como la batería Róbalo y el sector de la Cascada Los Bronces. En donde realicé un pequeño trekking. Al día siguiente en medio de una copiosa lluvia salí en bus a visitar un pequeño lugar conocido como Puerto Navarino. Miren qué hermosura de día me está regalando Puerto Williams. Una pequeña capa de nieve lo cubre todo. Hace mucho frío, está muy helado. Creo que hay apenas uno o dos grados. Esto es Puerto Williams. Y ahí está el canal Vigil. Aquí está este mirador hacia el canal desde acá. Puerto Williams. Puerto Williams. Nevado. Junto con toda la cordillera allá al fondo. Miren cómo se ve nevadito. Wow, qué espectáculo. Aquí están estos bordados que adornan este mirador, esta pasarela. Congelados también, descalchados. Y esta es mi primera nevazón de esta temporada en este viaje. Creo que va a ser la primera y última porque los días vienen relativamente buenos. Con sol, mucho frío. Pero no vuelve a haber, en estos días que quedan, alguna tormenta. La tormenta era ayer. Acá está la Plaza de Bernardo Higgins. Y acá están las banderas. La bandera de Magallanes. Famosa bandera. La bandera chilena. Y la bandera de la comuna de Cabo de Hornos. Y aquí está el letrero de Puerto Williams. Chile. Municipalidad de Cabo de Hornos. Así se llama esta comuna. Comuna de Cabo de Hornos. Qué hermoso lugar. Acá este letrero con las palabras de Puerto Williams. Este es el sector del Muelle Micalvi. Que es donde llegan los yates que transitan esta zona y que pasan acá por Puerto Williams. Los yates que transitan Canal Vigil y que pasan aquí hacia Puerto Williams. Aquí hay algunos estacionados, miren. Y allá al fondo se ve la gran cordillera del Autiente Navarino. Un circuito de trekking espectacular que yo pude realizar hace 7 años atrás con mis amigos del Club de Andenismo El Montañista. En el año 2017, junto a mis amigos del Club de Andenismo El Montañista, visitamos este lugar realizando el que es denominado el trekking más austral del mundo. Correspondiente al circuito de los Dientes de Navarino. Este trekking bordea y cruza parte de la cadena montañosa del mismo nombre y se encuentra al sur de Puerto Williams. Este circuito se recorre en cerca de 4 a 5 días dependiendo de la capacidad física de cada persona. En el trayecto se obtienen impresionantes vistas del Canal Vigil y los grandes cerros que componen esta hermosa cordillera. Además, se cruzan escarparas laderas, valles llenos de lagunas y ríos, zonas pantanosas y de grandes bosques. Este trekking ya es conocido a nivel mundial, por lo cual llegan cada verano miles de turistas extranjeros y nacionales a recorrer sus maravillosos paisajes. Es un circuito agreste, sin infraestructura, por lo cual el contacto con la naturaleza es extraordinario. Y aquí estoy nuevamente en el letrero que está a la salida oeste de Puerto Williams y les cuento que voy a hacer un paseo tranquilo, algo corto, en mi bicicleta. Por aquí alrededor hay una cascada, hay un antiguo de estas trincheras que fueron ocupadas ante la posibilidad de guerra con Argentina. Y he llegado aquí, cerquita de Puerto Williams, al sector que se llama la Batería Róbalo. Vamos a entrar a conocerlo, ya vamos a ver qué es lo que es este sector y por qué se llama Batería Róbalo. Para allá voy. Bueno, en el año 1978, Chile y Argentina vivieron una crisis diplomática y militar que estuvo a punto de derivar en una guerra a partir de la disputa por la delimitación del Canal Vigil en la zona de las islas Picton, Nueva Lenox y un grupo de islas del Cabo de Olmo. Eso derivó casi en un enfrentamiento militar a punto de llegar a una guerra. Y a partir de eso se construyeron estos lugares, acá al sur del Canal Vigil, hay muchos lugares donde se construyeron trincheras y donde se construyeron también lugares de campamento militar improvisados, provisorios, como es este. Y este es un buen momento para recordarte que te suscribas a este canal, darle me gusta a este video y no te olvides de dejar tus comentarios en YouTube. Además, te invito a visitar mis redes sociales, en donde publico constantemente novedades de este viaje. Esta era la central de control de fuego, así se llamaba, en donde se hacían los planeamientos de los distintos ataques o defensas que se podían realizar aquí en la zona. Aquí está el vehículo anfibio por dentro. Era para transportar con una capacidad de 30 soldados en caso de necesitar transportar soldados en esta zona. Y aquí están las máquinas de artillería que miran hacia el Canal Vigil en direcciones argentinas. Y estuvieron a punto de ser ocupadas hasta que la mediación del Papa Juan Pablo II logró que el conflicto terminara. Y acá está el mirador del Canal Vigil, desde la zona de la batería Róbalo. Este lugar era muy estratégico porque tenía una vista hacia el Canal Vigil y allá al frente es Argentina y permitía ver el control de cualquier tipo de embarcación que se pudiera mover por acá. Esto es Isla Navarino, el sector de la batería Róbalo, acá, muy cerquita de Puerto Williams. Y estoy acá, a orillas del Canal Vigil, en un sector que se conoce como el Puente de los Bronces. Acá voy a ir a un lugar que está aquí cerquita, un poco hacia el interior. Se llama Cascada de los Bronces. Para allá voy. Voy caminando para allá, así que mi bici queda acá. Esto es a un par de kilómetros hacia el oeste de Puerto Williams. Y voy a caminar, a conocer la Cascada de los Bronces. Aquí voy rumbo a la Cascada de los Bronces. Llegué aquí a este bosquecito. De ñires parece que son. No sé qué otro árbol puede hacer. Eso, aquí. Y allá al fondo, el Canal Vigil. Estos son bosques de lengas. Se reconoce por las manchitas y como por las líneas horizontales que tienen los troncos. Bosques de lengas. Miren este puentecito. Está todo chueco. Tiene cordel ciudad al lado para filmarse. Aquí está. Rumbo a la Cascada. Y he llegado. A este impresionante lugar. La Cascada de los Bronces. Aquí. Hacia el oeste de Puerto Williams. Esto está como a 6 kilómetros desde el camino hacia el oeste. Y luego un kilómetro hacia adentro caminando por un sendero. Qué bonito conocer estos lugares de acá de la isla Navarino. Son lugares poco conocidos, poco visitados. Todos se van a los circuitos de Vidente Navarino. Hacia el lago Wynhunt. Por este lugar pasa un poco desapercibido en medio del camino. Esto es la Cascada de los Bronces. Hacia el oeste de la Cascada de los Bronces. Así que obligado a hacer red o caminar. Son 7 kilómetros que me quedan para llegar a Puerto Williams. Voy a esperar un ratito si pasa algo. Si no me voy caminando. Aquí vamos a hacer un paseo. Vamos a Puerto Navarino al extremo oeste de la isla. Y vamos en este bus que en época estival hace un recorrido cada dos días hacia ese lugar. No es mucho lo que vamos a poder ver porque está lloviendo. Pero vamos a intentar conocer ese lugar en el extremo oeste de la isla de Navarino, frente a Ushuaia. Ahí va Rodrigo y va Claire. Quienes también están en el camping El Padrino. Este es el cementerio indígena de Bahía Mejillones. Aquí está la Bahía Mejillones. Este es el en el canal Viguel. Y aquí está el antiguo cementerio. Aquí habitaba el pueblo Yagán o Yamanas también, como eran conocidos. Tienen el mismo nombre. Yaman o Yamanas. Este es el cementerio que está aquí en el camino rumbo a Puerto Navarino. Y he llegado a Puerto Navarino, en ese bus, en el trajo de allá de Puerto Williams. Puerto Navarino es un pequeño lugar que está al oeste de Isla Navarino. Y es donde hay un pequeño puerto, donde llegan embarcaciones que navegan aquí en el canal Viguel. Aquí hay carabineros de Chile y están las instalaciones de este pequeño puerto. Los botes o barcos que cruzan desde Ushuaia llegan acá. Actualmente no están llegando por gusto de que esto está en reparación. Pero acá es donde llegan los barcos, veleros o botes que traen gente de Ushuaia. Acá a Isla Navarino. Esto es Puerto Navarino. Día de lluvia me tocó para venir acá. Pero vine a conocer, de todas formas, este hermoso lugar. Bueno, muy interesante visita a este lugar. Cortita, no se puede más. El bus tiene que regresar. Solamente vinimos a conocer. Y somos los únicos pasajeros porque no había nadie más que quiera o estuviera acá. Este es un bus subsidiado. Por eso tiene que venir todos los días a este lugar. O todos los días. Parece que tres veces a la semana. A este lugar, a Puerto Navarino. Acá están las oficinas, la casa de la Armada. Y por allá detrás está la de Carabineros de Chile. Se está implementando más servicios acá. Pronto llegará la aduana también. Y otros servicios más. Para que efectivamente se pueda producir el paso desde Ushuaia para acá. Esto es Puerto Navarino. Hola, miren aquí estoy con los amigos de acá de Puerto Willen. Ahí está Cecilia. Hola. Del Refugio El Padrino. Ahí están los amigos que conocí. También acá en el viaje. Ahí están, ¿ves? Hola. Ahí está Madeline, ¿cierto? Madeline. Y allá está Carlitos. También ahí están los amigos del viaje que hemos conocido aquí en el lugar. Así que estamos aquí disfrutando un ratito. Acá en un restaurante en Puerto Willen. Saludos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Salud! ¡Chau! ¿Está invitado en ninguna parte? No, en ninguna parte. Nosotros nomás. Nosotros, ustedes que me preguntan muchas cosas siempre. ¡Chau!